Óyeme, ahora vamos con Adriana para ver el resultado final. Adriana. Sí. Cuéntanos. Ya aquí podemos ver el efecto, podemos ver el efecto de brillo y suavidad, la dimensión. El cabello está fuerte. Ya hemos transformado a Marta. Oye, se ve el resultado. Grueso, fuerte, lindo, se nota el brillo y la suavidad, Adriana. Sí, se puede ver el volumen. Y ese es el efecto del Suave Professional de Collagen Infusion. Excelente. Y mira, Puerto Rico gana con Suave. Óyeme, compra dos o más productos Suave, sube tu recibo de compra a suavetepremia.com y automáticamente estarás participando para ganar grandes premios. Mira, hay un Suave para ti. Hoy felicitamos a la ganadora de esta semana, Ana González de Luquillo, ganadora de productos Suave por un año y a Aida Luz Mercado de Barranquita, ganadora de un premio de 100 dólares. Recuerda, siempre hay un Suave Professional para ti. Entra ahora a suavetepremia.com. Bueno, y hablando de premios, yo tengo hasta 400 dólares en el tiro ganador. Quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, 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 llama. Buenas noches, ¿quién me habla? Hello. Yo. Sí, ¿quién me habla? Hello, buenas noches, ¿quién me habla? Hola. Lidia. 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 Lidia, ¿de qué pueblo es usted? De Bayamón. De Bayamón, Lidia. Usted está solita en su casa, está en familia, cuénteme. De Bayamón. De Bayamón. Lidia, usted, ¿quién de los talentos usted quiere que lance la bola por usted? Mire, tengo por acá, empezando por acá. Nelson, mira, Remondi. Cabezudo, El Mago, Finito, Betty, Tati, Sudeli, Stephanie, El Presidente. ¡Adiós, Presidente! ¡Mira! ¡Presidente! ¡Ahí está El Presidente! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Cancera, cancera! ¡Yo sabía! Mira, yo no soy mago, pero yo sabía que tú ibas a decirle El Presidente. Mira, dile unas palabras bonitas al presidente para que coja ánimo. Que siga ayudando al pueblo de Puerto Rico, que lo necesita. ¡Eso es, cancela! ¡Ahora! ¡Oh, cancela! Mi amor, ¿de dónde tú quieres que cancela la lance? Tú decides. ¿De 100 dólares? ¿De 200 dólares? ¿De 300 dólares? ¿O de 400 dólares? ¿De dónde tú quieres que el presidente de Telemundo lance la bola para ti, mi amor? ¿De 200? ¡De 200! ¡De 200! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cancela! Mira, cancela, tú ves esos segundos que faltan ahí. Es que el otro día me descuadraste. ¡200 dólares! ¿Qué pasó, maestro? ¡Qué bueno! ¡Eso siempre es su hijo, Pepe! ¡Son 300! ¡Son 300 para ti, mi amor! ¡Qué bueno! ¡Los necesitaba! Mi amor, te acabas de llevar 300 dólares. Gracias a nuestro presidente y al hombre Pepe. ¡Nos vemos mañana! ¡Dios los bendiga! ¡Ya ha llegado Betty!